Luis Magliano, la reunión tan esperada y convocada por las entidades aquí en Río Cuarto, ¿con qué expectativa y por supuesto bajo qué parámetros en función de cómo está el conflicto en estos momentos? Me parece que vamos dando pasos seguros a definiciones que en algún momento serán mucho más activas de las que son hasta el momento. Por ahora hemos decidido estas dos asambles, una en la que ya realizamos en Casumari y otra acá en Río Cuarto, con la presencia de la Mesa de Enlace Nacional, a la cual por mandato de la Asamblea de Jesús María hemos traído como pedido la unidad de la Mesa de Enlace por empezar, que siga dialogando con el gobierno, pero dentro de ciertos parámetros, de que no vemos por ejemplo un plan económico, que no se han dictado reglas claras sobre las retenciones, ni el nivel de retenciones, ni las certezas que necesita cualquier productor como también cualquier inversor. Consideramos que el productor agropecuario es un capitalista y un inversor que necesita reglas claras y me parece que este gobierno no lo está dando. Y nos sentimos discriminados porque el nivel de retenciones a nosotros, mal llamada retenciones, derechos de exportación, a nosotros se nos ha aumentado y a otros sectores se les ha bajado. Pero esta problemática no es solo del sector, me parece que va mucho más allá que eso y entendemos que los sectores más castigados por estas medidas son las economías regionales, los jubilados que han visto menguados sus ingresos por una suspensión de sus actualizaciones y la clase media, además que lo que vamos a pedir también es un ajuste que se haga en los tres niveles del Estado y en los tres estamentos, digamos, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Luis, ¿el cese de comercialización es una alternativa todavía? Me parece que es una alternativa, es de las herramientas que va a tener el productor agropecuario en caso de que no se dé respuesta a los reclamos del sector. Pero hay mucho camino por recorrer. Yo soy positivo y entiendo que en algún momento el gobierno va a entender que con un aumento de los impuestos no va a lograr el objetivo deseado que es el mayor ingreso de dólares, todo lo contrario. Me parece que esa lógica nos va a llevar camino a que el gobierno recaude menos de lo previsto y por lo tanto no pueda llevar a cabo todas las acciones que quiere llevar a cabo. ¿Conflicto de largo aliento para usted? Me parece que sí, que una situación que de no resolverse va a ser de mediano plazo por lo menos y que creo que el desafío de los productores es ser proactivo, es presentarle alternativas al gobierno para mostrarle que con el agregado de valor, sacándole el pie de encima al productor agropecuario, este va a responder con más producción, con más agregado de valor, con más producción de carne, con más producción de leche, con más producción de energías renovables, qué es lo que sabemos hacer. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Ya se está pensando en una nueva asamblea o cómo sigue este camino? Seguramente que esto lo va a resolver la asamblea, seguramente emitiremos algún documento que terminaremos de elaborar posterior a la asamblea, pero alguna de las alternativas es también una asamblea a nivel nacional, probablemente que no sería de desagrado nuestro que se realizara para mostrar la fuerza que tiene el campo, me parece que más que paro y demás, tenemos que demostrar esta fuerza arrolladora que tiene el campo, que es el verdadero motor de la economía. Por último, ¿creen que el gobierno va a tratar de dividir al sector agropecuario? Sí, yo creo que en eso nosotros tenemos que ser claros, ¿para qué nos van a quitar? Hablan de sentación, de distancia de los puertos, y nosotros decimos ¿para qué nos van a quitar una cosa que después nos van a devolver? Nunca funcionaron, no se instrumentaron bien y empiezan a ser arbitrarias y se prestan para algunos arreglos de amiguismo y esas cosas que es lo que no queremos que suceda.